Carlos Cotalama con nosotros como cada miércoles en su tiro al blanco. Mi hermano, bendiciones y gracias a ti y a Yanil, a todo el equipo de producción de este espacio. Como siempre, de costumbre, los miércoles estamos aquí en su tiro al blanco. Miren, yo quiero aprovechar la situación que está pasando últimamente, las últimas 24 horas, con unos allanamientos sorpresivos que hicieron dirigidos de Santo Domingo por el flamante director de ProConsumidor. Este amigo mío, abogado, prominente abogado, ha tenido litigios aquí en Moca. Pero yo creo que eso que hicieron ayer aquí es un atropello. Pero, miren, estos carajos que han negociado con Luis Abinader para que le den carguito y fuñenda, Luis Abinader va a tener que revisarse, porque el presidente Luis Abinader, óigase, esto que se lo lleven a usted a su despacho, usted es el hombre mejor informado, pero usted está apañando a usted este tipo de charlatanería y vagabundería, de que por compromiso político y porque tengo que darle este caramelo a fulano y que tengo que darle este bizcocho a fulano. No olvides de esa vaina, usted es el presidente de la República Dominicana y está obligado, no es un mendigándole, no, usted está obligado a defender la soberanía y a defender los mejores intereses de la gran mayoría del pueblo dominicano. Eso no es vaina de politiquería, de que estatuto del partido, ni de PRM, ni nada de eso. Usted fue ya eleito presidente constitucional de la República Dominicana. Y usted sabe cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes para todo un pueblo. Entonces, este tipo de situaciones que se han estado dando, son lamentables y vergonzosas. Y yo no sé por qué usted, presidente Luis Abinader, que sabe que hay muchos funcionarios, muchos, no vamos a hablar de ministros nada más, porque aquí hay 200 mil funcionarios. Los ministros, ese ministro que usted tiene en vaina de mina, que dice que hay que aumentar la tarifa eléctrica, cuando le están dando apagones a este pueblo. Que primero dijo la semana pasada que no había carbón para la planta. No, pero no, no, no. Y ahora dice que no, que la planta no ha estado trabajando. Vamos a hablar claro, porque eso es lo que a mí no me gusta, ese tipo de charlatanes, de politiquitos viejos, que privan de que son ingenieros de la NASA. Y jugando con la estabilidad. Ese tigre, ese carajo de la vela que está ahí, de ministro de interior, de minas. Ese iba a la televisión a decir que planta catalina, eso era un servicio, que eso era un robo, que eso no iba a ser de ir para nada, que se yo, que ahora, ahora están echándole a la planta catalina las culpas de los apagones. ¡Embuste! El gobierno pasado dejó suficiente carbón mineral, por lo menos para seis o siete meses. Lo que pasa es que estos carajos de la vela no tienen capacidad, ni la experiencia, ni nada. Son teóricos. Que bien, el primer carbón que llegó aquí, mineral, fue de China. Y que ya China ha dejado de exportar ese tipo de mineral. Pero está Perú, está Chile y hay otros países que siguen en eso. Entonces lo que no estaban en Irán, estaban en Irán pensando en la cojioca. Y nombrar a mi gente, y nombrar a mi baño, y es país que se joda. ¿Y ustedes saben en qué están pensando? Pueblos dominicanos, que lo van a pagar ustedes y los nietos míos. Y los tataranietos. Porque ahora dicen que con estos apagones, ahora como no hay carbón mineral, esa planta catalina que tanto criticaron y que tanto dijeron que era lo que había, era un robo, para robarse unos cuartos y que toda la vaina del mundo, ahora es la salvadora. ¿Cómo la salvadora? Cambiando el sistema del carbón mineral a gas natural. ¿Cuántos millones de dólares le va a costar al pueblo dominicano, al pueblo? Bueno, a mí no me hablen de gobierno ni de Estado. Al pueblo dominicano, a nosotros, hacer esa transformación. Pero planta catalina no existía antes. Y no tenía, y tenía 94 horas. Mire, señores, yo les voy a decir una cosa. A los funcionarios de aquí, locales, de la provincia de Payá, cuando tengan la oportunidad, que son muy pocas las que tienen, de reunirse con el presidente Luis Abinader, porque también lo tienen encerrado en un grupo de empresarios, que él ha designado en las principales funciones públicas, que no cogen llamadas, no reciben nada. Usted ve los gobernadores en el palacio, sentados en una silla como cualquier comejaiba, que no los reciben, que nada. Los ministros se están haciendo los sordos, que, oiga, se llaman un año y pico del gobierno. Y el tiempo no lo para, solamente Dios. Lo para cuando uno se muere. El tiempo va corriendo. Luis Abinader, corona. Despierte, despierte, sacúdase. Ya usted cumplió con muchos compañeritos y muchas cosas. Aquí se requiere gente con experiencia. No importa el partido que sea, pero que tenga experiencia, porque hay que pensar, hay que pensar en la población. Y hay mucha gente del PRD que hoy son PRMistas, porque el PRM salió del PRD. Que tienen mucha capacidad. Y no lo toman en cuenta por el remanchismo político. El país no puede seguir viviendo en esta vaina. Igual que los diputados, con dos exoneraciones, vendiéndolas para Ferrari, para vaina. Óigase, aquí, óigase, la población lo está llevando a un extremo que va a explotar. Que va a explotar. Porque hoy es un asunto. Tenemos una constitución de la república, que es la ley de leyes. Donde habla de igualdad de condiciones. Usted puede ser ministro, usted puede ser diputado, usted puede ser senador. Pero yo soy un ciudadano dominicano, mayor de edad. Y tengo que tener las mismas condiciones. Porque usted tiene derecho a tener dos exoneraciones. Y los generales, y los coroneles, y la vaina. Cuando eso no está establecido en la constitución. Entonces, si usted quiere, trae un carrito y aduana lo malogra. Lo malogra con los impuestos. Entonces, vamos a respetarnos, señores. Porque están llevando a la población, con las alzas que hemos tenido en el último año. De todos los insumos de primera necesidad. Aunque hay muchos idiotas y funcionarios de estos, de ministerios. Que van a los programas nacionales a decir que eso es mentira. Los que vamos al supermercado. Nosotros, porque ellos no, ellos mandan los guardias y las van a hacerle la compra. Y pasan un tarjetazo y ya es listo. Pero los que vamos al supermercado. Y veamos lo que es el precio del ajo, la cebolla, el arroz, el aceite, las habichuelas. Las cosas somos lo que sufrimos. Entonces una cosa es una pluma de burro y otra cosa es lo otro. Yo tengo que sacar una yuquita. Para una idea ya, para terminar. Tengo que sacar una yuquita. A mí me la quieren pagar 7 pesos. En el Conuco. Y yo estaba en el mercado. Porque a mí me gusta investigar. No que me cuenten. A 12 pesos. Entonces esa gente no tiene tierra. No tienen trabajadores. No tienen que gastar en fumigicidas ni nada de eso. Y son los que más ganan. Entonces cómo incentivan a que los productos bajen. Es difícil. Nosotros lo dejamos hasta aquí. Y queríamos, teníamos otros temas muchos. Pero vamos el próximo miércoles. Porque por parte del asunto. Bendiciones para todos. Y ya ustedes saben. Cualquier cosa que cuenten conmigo. Esa población que me ve y me saluda. Y que a veces me da informaciones. Que ellos no se atrevan a decir. Yo la depuro y la digo yo. No como dice Juan Pablo. Dice atento a mí. Y no en el tiro al blanco. En el tiro al blanco. Aquí en Al Compas del Mundo. Gracias a Carlos J.